Hola, hoy en nuestra clase vamos a ver las diferencias entre Incoming Upcoming Oncoming Vamos a usar incoming cuando algo está próximo a llegar Es decir, about to arrive Por ejemplo, incoming trains Incoming passengers Incoming flights En las películas lo vemos mucho cuando tiran un misil o una granada Dicen, incoming Vamos a usar upcoming cuando algo está por pasar Es decir, it's about to happen Por ejemplo, upcoming concerts Upcoming events Upcoming elections Upcoming tournaments Y vamos a usar oncoming cuando algo se está acercando a ti Es decir, it's moving towards Se usa más que todo en transporte Por ejemplo Espero que te haya gustado y que te suscribas para más clases de inglés I'll see you later my friends